Llega el momento de la salud, porque ya saben que la salud es lo primero, buscamos la calidad de vida de todos los canarios. ¿Con quién lo hacemos? Con nuestra doctora de cabecera, Jessica Vacante. Muy buenas tardes, doctora. Buenas noches. Le veo, vamos, con una alegría en el cuerpo. Bueno, José, hoy es viernes. Y el cuerpo lo sabe, ¿no? Muy bien, muy bien, así me gusta. Ha quedado esa frase ya. Y tengo toda mi tribu lista por ahí en las casas, mis mujeres lindas de Canarias pendientes, porque hoy es un día importante y vamos a hablar para ellas. ¿Ah, sí? ¿De qué vamos a hablar en el día de hoy? Vamos a hablar de un tema importantísimo, una etapa de la vida a la que todas vamos a llegar. Hoy vamos a hablar de la menopausia. Uy, la menopausia, doctora. Segunda pubertad. Pues sí. ¿En qué consiste? ¿Qué es la menopausia? Mira, lo primero que quiero decir es que la menopausia es un proceso, es una etapa de la vida y es un proceso natural, biológico, al que todos vamos a llegar. Y además es buenísimo que lleguemos, porque eso quiere decir que estamos vivos y saludables. Lo que se define como menopausia es el periodo en el que cesa la menstruación, o sea, es el fin de la vida fértil de una mujer. ¿Podríamos llamarlo un cambio hormonal? Sí. Imaginemos que la vida fértil de una mujer empieza con la menarquia, que es la primera regla, la menstruación. A la menarquia se le llama la primera regla. Exactamente. Y termina la vida fértil con la llegada de la menopausia, pero esta menopausia no llega de un día para otro. Esto viene precedido de un periodo al que llamamos perimenopausia o climaterio, que es esa etapa, esos años previos a que finalmente los ovarios cesen su función y dejen de producir los estrógenos. Oye, por cierto, ¿la menopausia tiene una edad fija? No. Como te decía, se cree que, o sea, se estima que la menopausia sucede entre los 45, 50 años, quizá un poquito más tarde. También hay criterios. Una menopausia que se produce antes de los 45 años es menopausia precoz y, de hecho, también habría que diferenciarla cuando se produce antes de los 40 años. Muy atentos en casa porque hay muchas preguntas al respecto. Luego contestarán nuestros expertos. Ya saben, pueden enviar sus vídeos a través de nuestro número de WhatsApp, 683-288-6888, o también pueden enviar una pregunta escrita. ¿Verdad, Jessica? Hay muchas preguntas sobre ello y ya están llegando a la redacción. Pues es que, mira, hay que normalizar esto, hay que quitarle estigma, etiquetas, porque realmente puede producir muchos cambios en la vida de una mujer y hay que entenderlos porque puede afectar no solamente la vida de la mujer, sino de todo su entorno, la familia, los amigos. Mira, ¿quién no ha tenido a una mamá o una amiga cerca que está con los cambios de humor irritables? Doctora, una pregunta. ¿Cómo se llega a la menopausia? Mira, te voy a invitar porque quiero que entiendan cómo se produce el ciclo biológico de una mujer y qué es lo que sucede con esas hormonas de las que estábamos hablando. Vamos para allá, ¿a dónde vamos? Es usted muy generosa, está todo el día invitándome a todos los lados. Bueno, a ver, ¿cuándo te puede invitar una comida? Y además me trae cada cosa. Vamos allá. ¿Esto qué está significando? Bueno, el cuerpo de una mujer, la representación de nuestro maravilloso aparato genital, de nuestro aparato reproductor. Y para que entendamos, como te decía antes, la primera menstruación de una mujer lo que hace es iniciar la vida, el desarrollo de esas hormonas que van a permitir la expresión y el desarrollo de los caracteres sexuales, de toda la maduración de la aparato. ¿Y cuándo llega esa primera menstruación? Aproximadamente entre los 12 y 14 años. Lo que hacen es que nosotros nacemos, quiero que sepan también que nosotros nacemos con una cantidad de óvulos que oscila entre 2 y 4 millones, que finalmente se van a ir perdiendo y cuando se produce esta primera regla, ya nos queda el número de óvulos que vamos a tener durante el resto de nuestra vida fértil. ¿Y qué es lo que sucede? Que en cada regla, en cada menstruación, mes a mes, se pierde un óvulo, que es la ovulación. ¿Vale? Y no solamente se produce eso, sino que... Claro, porque estos son los óvulos. Estos son los ovarios, donde están nuestros óvulos, que se producen en cada ciclo menstrual, se produce por estimulación de estas hormonas, ovulamos, más o menos en el día 14 del ciclo, y esto desciende y se libera. Pero además, a nivel del útero, este útero que se vino preparando por si se produce la fecundación, si no se produce, pues todo este tejido se descama y se pierde, y eso es lo que sangramos. ¿Vale? De todas maneras, esto es tema para hablarlo en otro programa y entender, porque además hay muchísima confusión, ¿cuándo comienza el ciclo? ¿Cuándo estoy ovulando? Hay gente que lo cuenta mal, y es muy importante que entendamos esto. Por cierto, ¿tiene que ver la menopausia precoz con esto de los óvulos, con la menstruación? Bueno, se creía anteriormente que si te venía la menstruación más temprano tenías la menopausia antes, pero realmente no. Hay muchísimos factores que pueden influir en esto, y es importante entender que se van perdiendo estos óvulos, pero también hay que tomar en cuenta cuánto ovula una mujer, cómo son los ciclos menstruales de esa mujer, y en función de eso, ver cómo va a terminarse la aparición. Por ejemplo, ¿una mujer puede calcular más o menos cuándo va a llegar a ese ciclo de la menopausia? Hay un factor genético también, hay un poco esa huella genética que puede, un poco imitamos lo que, no por imitación, sino porque la herencia es la herencia, pero realmente determinarlo, contabilizarlo, no. Sin embargo, se puede contabilizar la reserva ovárica. Hay un estudio analítico que puede determinar lo que es la reserva ovárica, que es la cantidad de folículos, de óvulos que nos quedan, y saber cómo está la fertilidad de esa mujer. Claro, y a partir de ahí uno ya va calculando. También tomar en cuenta que a partir de los 30 años, ya esta reserva ovárica comienza a descender abruptamente. Por eso es que, bueno, realmente las mujeres sí tenemos tiempo, el tiempo nos manda. Qué complicado, doctora, lo que tienen que vivir. Ustedes son, de verdad, son, vamos, unas géneras. Oye, por cierto, los síntomas. Importante para eso, traje un invitado muy especial, el doctor Eduardo González. Vamos a conocerlo. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muy bien. Muy buenas tardes, doctor González. ¿Cómo está? Aquí estamos, a ver qué pasa. Me alegro de tenerle por aquí en el programa. Y ya sabe, vamos a hablar de los síntomas de la menopausia. Comenzamos con el primero. Alteraciones del sueño. ¿Por qué, doctor? Bueno, porque influye sobre los receptores que hay de estrógeno en el sistema nervioso, y muchos de los síntomas tienen que ver con ese cuadro. No solo alteraciones del sueño, irritabilidad, cambios de carácter, insomnio. Y, bueno, forma parte del cuadro conocido de efectos por el déficit de estrógeno. O sea, una mujer cuando sufre este tipo de alteraciones del sueño, ¿suele acudir a la consulta? Normalmente, de entrada, no. Normalmente, de entrada, no, porque muchas veces no la asocian. Y depende también de que sea un síntoma aislado o haya otro síntoma. No todas las mujeres presentan todos los síntomas. Entonces, si presentan síntomas que ella relaciona con el tema ginecológico, pues seguramente consultaría. Y muchas veces, cuando van por otros motivos y están en menopausia o en perimenopausia, y tú, digamos, les comentas, intentas indagar un poquito, siempre aparecen este tipo de síntomas en mayor o menor medida. En esos momentos previos a la menopausia, ¿pueden tener algún tipo de síntoma ya menopáusico? Sí, sí, sí. El climaterio empieza bastante antes de cuando se detecta que ya son menopáusicas, que se considera a partir del año de la última regla, y ya uno o dos años antes ya pueden tener síntomas, a veces, bastante llamativos, que precisan incluso tratamiento. Perfecto, doctor. Vamos con el siguiente síntoma. Dolores de cabeza. Lo mismo. Es el mismo origen. Sistema nervioso central, déficit de estrógeno, no se activan los receptores estrogénicos que hay en el cerebro y aparece el otro red de cabeza como aparece en las alteraciones del sueño. Perfecto. Sofoco. Este suele ser el síntoma que todo el mundo... Este es el síntoma por excelencia, pero también depende un poco de las culturas. Por ejemplo, sabemos aquí de lo que más se queja la mujer cuando llega a esa época es de los sofocos, calor, subidas de rubor, se ponen rojas, no lo pueden evitar, es desagradable. Pero, por ejemplo, en otras sociedades, en otras comunidades, por ejemplo, las mujeres del extremo de Asia, del sureste asiático, curiosamente se quejan más del tema de la libido. Aquí también, cada vez más, porque cada vez hay como más capacidad de hablar de esto, pero aquí sí, es el síntoma por excelencia. Lo que más limita, lo que más notan, lo que más les agobia. Fíjese, doctor, que yo tengo un amigo que la madre estaba en ese proceso menopáusico y en invierno abría la ventana porque estaba sofocada con esos sofocos y tenían discusiones diarias porque él tenía frío, la madre con esos sofocos y él no entendía lo que le estaba pasando. Me tapo, me destapo, abro ventana, cierro ventana. Algo muy clásico, ¿no? Típico. Vamos con otro síntoma. Cambios en el cuerpo. Ay, Dios mío. ¿Por dónde empezó? ¿Qué te pasa, doctora? Cambios en el cuerpo. Es que esto lo empezamos a vivir como de los 30. Vamos con los cambios. ¿Por qué parte del cuerpo empezamos? Por la que usted quiera. Yo tengo una frase que yo creo que a lo mejor es un poco exagerada pero es muy entendible para todo el mundo. O sea, oiga, si yo puedo resumir qué ocurre con la menopausia en una sola palabra, yo diría que envejecen antes. ¿Envejecen antes? Con todo lo que supone eso. Caída del pelo, flacidez de la piel, piel más seca, falta de lubricación, disminución de la líbido, insomnio, cambios de carácter, irritabilidad, estación de la pelea con el mundo, con el que cojas por delante, trastornos con las reglas. Acaba de decir cambios de carácter, cambio de humor. ¿Esto puede afectar psicológicamente a la mujer? Sí, 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 incluso problemas de depresión, de ansiedad. Muchas veces incluso los psiquiatras que tratan a mujeres ya con cuadros depresivos o ansiosos depresivos previos o similares, hombre, pues de alguna manera se alegran. Si esas mujeres se pueden tratar con tratamiento hormonal, muchas veces mejoran de los síntomas y los psiquiatras, por ejemplo, necesitan recurrir menos a medicación específica antidepresiva. Por tanto, nosotros, en este caso, las mujeres pueden superar estos síntomas o sobrellevar, mejor dicho, estos síntomas con pastillas para las hormonas o cómo se hace. A ver, primero, no todas las mujeres pasan los síntomas de la misma manera. No todas las mujeres lo pasan mal o muy mal. Hay un porcentaje de mujeres que realmente lo sufren enormemente y otras que lo pasan con cierta dignidad, vamos a decir, y no plantean mayores problemas. Las que lo necesitan, las mujeres que lo necesitan, y después de acudir al especialista y valorar los posibles riesgos del tratamiento, porque todos los tratamientos tienen riesgos, tienen efectos que pueden ser nocivos o secundarios, se pueden tratar. Las mujeres que lo necesitan se pueden tratar. Lo que hoy en día creo yo que no sería lo correcto, no sé, en esta parte del mundo en que vivimos, con la madre que vivimos, es que hoy en día una señora de 52 años que tiene una actividad laboral de cara al público, que es activa, que tenga que estarse aguantando su calidad de vida, porque al final lo que esto repercute es en su calidad de vida, tener en cuenta que si no descansas bien, al día siguiente no estás bien, estás hecha polvo, el trabajo no rinde, la familia todo el día cabreada, no se trate. Claro, que al final la causa te trae consecuencias en tu vida diaria. Globalmente, envejeces antes. Perfecto. Vamos a hacer un repaso, si le parece, de los síntomas de la menopausia, alteraciones del sueño, dolores de cabeza, sofocos, cambios en el cuerpo y cambios de humor. Pero alrededor de todo esto de la menopausia también hay mitos, doctora. Y que los hay. Por eso te he traído un juego especial para que descubramos esos mitos y verdades. El juego de la verdad. Tenemos el juego de la verdad en el día de hoy. Vamos a ese juego, al juego de la verdad por aquí. Pase, doctor, si es tan amable. Si le parece, póngase al lado de la doctora, respetando las distancias de seguridad, obviamente. Muchísimas gracias. Vamos a ver qué sale aquí. Tenemos una ruleta, por lo que veo. Exacto, exacto. Es que hoy vamos a jugar. Queremos que la gente en casa entienda qué es verdad y qué es mentira alrededor de la menopausia. Tenemos como varios mitos. Vamos a darle a esa ruleta. Si le parece, yo le dejo a usted que lo haga. Un atorillo. Venga, cuando usted quiera. Vamos. Venga. A ver, esto es sequedad vaginal. Vamos a preguntar. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Esto es verdad. ¿Por qué, doctor? ¿Sequedad vaginal? A ver, el órgano diana, por excelencia para la respuesta de los estrógenos, es la vagina. Donde primero se nota cuando hay estrógeno, donde primero se nota cuando no hay estrógeno. Entonces, es un síntoma fundamental. La mayoría de las mujeres que presentan sintomatología y muchas que no lo dicen, pero la tienen, pero lo dan como una cosa normal, porque, bueno, eso lo ha pasado a todo el mundo, a su madre le pasaba y no lo planta como un problema, es sequedad vaginal. Sequedad vaginal, que además tiene que ver con el resto de los tejidos que están alrededor alrededor de la vagina. Hoy en día no se habla solo de atrofia vaginal, se habla de síndrome geniturinario. Esto interfiere... ¿Eso qué significa, doctor? Interfiere en todos los órganos de la pelvis, en la mujer. Interfiere en la función de la vejiga, más infecciones de orina, más disuria, más molestia, más incontinencia. Y ante esto, doctor, por ejemplo, ante la sequedad vaginal, ¿qué pueden hacer las mujeres? ¿Hay remedio? Totalmente. Hay tratamientos específicos, locales, que van muy bien, que simulan el efecto de los estrógenos o que usan directamente estrógenos y que precisamente este tipo de cuadros, estos medicamentos quizás sean los que menos problemas globales, efectos secundarios plantean. Se trata localmente, mejoran muchísimo, mejora su calidad sexual, mejora su placer poscoital, mejora su comodidad, se pelean menos con sus parejas y... Vamos, que es un chollo, doctor. Sí. Importante consultar, esto es un motivo de consulta muy frecuente y de hecho a veces lo confunden con infección genital, infección urinaria, así que cualquier mujer en casa que tenga síntoma vaginal, genital, urinario, por favor consultar porque muchísimas veces solamente resequedad vaginal. Muy atentos porque dentro de tan solo unos minutos abrimos consulta, lo haremos a través de nuestro número de WhatsApp 683-288-6888. Pueden enviar sus vídeos o también sus preguntas escritas, lo van a responder nuestros expertos. Seguimos ahora con nuestra ruleta cuando usted quiera, doctora. Vamos. Claro que sí. La mano inocente. La mano inocente. La mano inocente. A ver. A ver qué pone aquí. Que la primera regla determina la llegada de la menopausia. Ya lo comentaron. Vamos a ver, ¿será verdad? ¿Será mentira? Vamos a ver lo que nos dicen. Esto es mentira. Pues mentira, doctor. No necesariamente. Si te pareces a alguien, si tienes que buscar una referencia de cuándo voy a ser yo menopáusica, lo normal es que te parezcas a tu familia. No se transmite de manera mendeliana, como si fuese el color de los ojos, pero sí hay una relación familiar con respecto a la edad en la que entras en la menopausia. Si tu madre entra a una determinada edad, tu tía, tu abuela, tus hermanas mayores, es probable que tú sigas ese camino. No absolutamente necesario, pero es lo más probable. Pero hay un componente familiar. Vamos con otra. Venga, doctora. Venga. A ver, tengo que ver que salgan cosas. A ver. Que no sale ahora. Uy, esto, esto. Vamos, 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 vamos. Bueno. Aumento de peso. ¿Será verdad? ¿Será mentira el aumento de peso en la menopausia? Muy atento. Esto es verdad. ¿Verdad? ¿Por qué, doctor, el aumento de peso? Hay dos motivos. Hay una tendencia a retener líquidos y hay una tendencia a redistribuir la grasa. Entonces, a veces, la gente dice, no, no he cogido peso, pero tengo más volumen. Eso es muy característico. O a veces, incluso, una obesidad más troncular, más abdominal. Y sí ocurre. Es un efecto típico de la menopausia. Bueno, vamos con otro síntoma. A ver si... La mano... ¿Es usted la mano hoy? La mano que me hace la cuna. La mano que me hace la cuna. No iba a decir... Falta de líbido. ¿Será verdad la falta de líbido en la menopausia? Vamos a verlo. Esto es verdad. Verdad. Por cierto, hay que decir una cosa. Realmente no se dice líbido. Según la RA es líbido. Curioso, pero todo el mundo dice líbido. Nosotros siempre decimos la líbido. Es que como lo de acentuar la... ¿No? Bueno, lo dejamos así. Falta de líbido. Yo siempre... Doctor, ¿por qué la falta de líbido? Lo mismo. Es un efecto de la falta de estrógeno en el sistema nervioso central. Cuando esto ocurre, o cambias de pareja a ver si tienes suerte o tienes que tratarte. Perfecto. Los estrógenos no tanto mejoran la líbido. Falta de pareja, doctor. O cambias o te tratas. A ver, aquí ya cuando fallan los ovarios no solo dejan de producir estrógenos, dejan de producir progesterona y dejan de producir andrógenos. Las mujeres también producen hormonas masculinas. Exacto. Mucho menor que la que producen los varones, pero esa hormona masculina, esos andrógenos son los responsables casi siempre de la líbido. Entonces, si el síntoma fundamental por el que la mujer te consulta es no tengo ganas, me duele la cabeza continuamente, a lo mejor lo que habría que buscar es una estrategia hormonal sustitutiva que tenga no tanto estrógenos, porque a veces... ¿Qué son los estrógenos para que la gente lo sepa en casa? Los estrógenos son las hormonas que producen los ovarios y es la hormona femenina por excelencia. Y los andrógenos se producen en la mujer, se producen en el ovario sobre todo, pero también se producen en las suprarrenales. En el hombre, evidentemente se producen en los testículos. Entonces, tienes que buscar un tratamiento que tenga efecto androgénico y aquí hay un pequeño problema y es que los efectos secundarios de los tratamientos androgénicos en mujeres hay que ir muy bien porque los andrógenos producen acné, producen piel seca, producen borronca o producen crecimiento del clítoro, digamos, no desea. Virilizan un poco. Efectos virilizantes típicos de los andrógenos. Lo entendemos, lo entendemos perfectamente. Vamos con la última ya. Doctora, con fuerza. A mí me está gustando este juego, ¿eh? Lo tenemos que hacer. Venga, vamos a menudo. A ver, tengo ganas de que salga algo interesante. Uno de esos mitos así profundos. A ver, estamos hablando de terapia hormonal, no hay síntomas. A propósito de... Vamos a preguntar, vamos a preguntar. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Muy atento. Esto es verdad. Terapia hormonal, no hay síntomas. Doctor, ¿por qué? Yo lo puedo leer de dos maneras. Yo puedo leerlo desde el punto de vista de que aquellas mujeres que están con terapia hormonal no van a tener ningún síntoma. No, no es real. Tú nunca vas a suplir el efecto de la naturaleza. Siempre te vas a quedar y un poco tal. No vas a pretender estar con 55 años como estabas con 35. Eso es imposible. Pero que se minimizan enormemente, sí. La otra manera de leer esto es si el tratamiento hormonal por sí mismo produce síntomas. O sea, tiene efectos secundarios. Sí. Vale. Perfecto. Venga, vamos a hacer una más porque me ha gustado esto. ¿Les parece bien? Venga, va. Venga, doctora. Fuerte. Vamos a ver. Por lo menos repetido no ha salido. Así que... Es verdad, está usted apuntando muy bien. Estás viendo, ¿no? Venga, vamos allá. Y ahora está... Uy, uy, uy. Bueno, mira, lo dijimos y ya. Lo dijiste. Vamos, dale otra vez. Dale otra vez. A ver, a ver, a ver. A ver. Aquí. Irritabilidad. Irritabilidad. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Esto es verdad. ¿Dónde lo hablamos, doctor? Cambio de carácter, irritabilidad, mareo, dolor de cabeza, como aparte del cuadro. Yo me voy a tomar una pequeña libertad. Espero que sí. Que no está ahí, pero me gustaría, creo que es muy importante. ¿El tratamiento hormonal produce cáncer? ¿Produce cáncer? No, pregunto. Debería... A mí me hubiese gustado que hubiese estado en esa ruleta, porque esta es la gran guerra, ¿no? Tú cuando le recetas a alguien tratamiento hormonal, me dices, ¿sabes que me han dicho que esto produce cáncer? Es un gran mito. Es un mito que realmente es un problema enorme, ¿no? Porque me te toco a convencerla y ya ves a quién crees, si al de la tele, al de la farmacia, al de la peluquería, o al de la... Pues lo tenemos a usted aquí para que... Los tratamientos hormonales no producen cáncer. Muy bien. Drásticamente no producen cáncer. Si tú tienes un cáncer que tenga receptores para estrógenos, tú vas a usar siempre estrógenos, como son cáncer de mama, cáncer de ovario o cáncer de endometrio, no puedes usar tratamiento hormonal. Es una contraindicación. No puedes usar. Que tu madre, tu tía, tu abuela tengan cáncer de mama no tiene nada que ver para que tú te puedas tratar la menopausia con estrógenos. Los estrógenos estimulan los receptores que hay de estrógenos, pero no inducen la producción del cáncer. Pues muy importante. De hecho, algunos trabajos muy serios, muy americanos, con mucho número de gente, con mucho número de N, avalan que los tratamientos hormonales que son solo con estrógenos aparecían menos cánceres de mama que el placebo incluso. Y por supuesto que aquellos que usaban estrógenos y gestágenos al mismo tiempo. Pues muy importante lo que nos acaba de aclarar el doctor González. No produce cáncer, en este caso, la menopausia o el tratamiento hormonal, mejor dicho, de la menopausia. Doctor, por cierto, cambiando un poco de tercio, ¿le gusta la noche de Halloween? No. ¿No le gusta el misterio? No. Me gusta lo de los finados, me gusta lo canario, me gusta la tradición, pero lo dejan. Bueno, pero usted sabe que la noche tiene un poquito de misterio, ¿no? Y nosotros estamos entrando ya a la noche y tenemos las cajas misteriosas de la salud de la doctora Vacante. Vamos allá. No son negras. Hemos hablado de todo el tratamiento, así que ahora vamos a hablar de algo complementario que sí. Claro que sí, doctora. Por supuesto, pase por aquí, doctor, si es tan amable. Sí, por aquí, si es tan amable. Venga, perfecto. Tenemos cuatro cajas, doctora. Vamos a ver esos remedios para la menopausia. Vamos con el primero, si le parece. ¿Por qué te has puesto misterioso siempre Halloween? ¿Qué crees tú que puede haber aquí? Después de todo lo que hemos hablado. Oye, por cierto, lo que acaba de decir el doctor me encanta. Yo soy de los finados también. A mí la noche de Halloween no me gusta nada. Bueno, pero ya tenemos un mes y medio o dos aquí, así que ya, ¿qué crees que puede haber? Pues no lo sé, doctora. La verdad, hasta ahora no me pongo a hacer misterio. Vamos allá. La primera. Venga, va. Yogur. Un clásico. Yogur, ¿por qué, doctora? El yogur es buenísimo y con yogur queremos representar los lácteos. Ciertamente, pasa algo con los estrógenos. No solamente afecta el tema a nivel ovárico, sino que disminuye la absorción del calcio. Es importante que lleguemos a la edad de la menopausia con una buena reserva cálcica. Hay que tomar calcio desde los 35 años porque cuando llegamos a la menopausia deben estar esos huesos con un buen depósito y por eso es importante incluir en la dieta no solamente yogur, sino lácteos, huevos para mantenernos fuertes y resistentes y que no venga la osteoporosis. Importante el lácteo, entonces, doctora. Vamos con la siguiente. Segunda. Las fuentes de calcio, indudable. A ver. Soja. Controvertido, pero bueno, mira, la soja realmente lo que aporta es una legumbre, creo que de hecho es la legumbre más cultivada en el mundo. Es una legumbre asiática que es muy utilizada y tiene un alto contenido proteico y de isoflavonas. La isoflavona se utilizó, se utiliza porque disminuye un poco el efecto del déficit de estrógenos. Vale. Pero realmente hay que tener bastante cuidado cuando se utilizan este tipo de productos. No digo que no comemos soja porque de hecho lo comemos en la dieta, además que está en el tofu, el tempe, en los pimientos, en la cebolla, las isoflavonas están en todo. Pero realmente se creía que podía mejorar los sofocos, pero cuidado. ¿La soja entonces es mala? La soja no, las cápsulas y los complementos de isoflavonas. Pero por ejemplo, si comemos sushi con soja, ¿es bueno o es malo? ¿Doctora? ¿Cómo? ¿Sushi con soja? Sí, te lo puedes comer con sushi con soja. Venga, vamos con la siguiente. Tercera caja. Ay, mira, las alcachofas, me encantan. Las alcachofas es un vegetal maravilloso, tiene propiedades diuréticas, digestivas, ayuda a bajar el colesterol, además son riquísimas y es muy ligero. Es importante que la mujer, una vez que llega a la menopausia, tiene que entender que su metabolismo está cambiando, ha cambiado y debe alimentarse de modo diferente para evitar todo ese aumento de pez y todo ese trastorno que se pone. Vamos con el siguiente. Y en la cuarta caja, bueno, pescado. Pescado. Riquísimo. Blanco. Blanco. Aquí tenemos merluza, pero bueno, realmente incluir pescados que sean ricos en omega 3, en ácidos grasos esenciales, es favorecer una alimentación saludable, que es lo que va a ayudar también a la digestión y a la vida de estas mujeres. Por la hora que me pone una merluza, doctor. Me gustaría hacer un comentario sobre la soja. Claro. Un tema que ahora es más controvertido que hace unos años. Por supuesto que sí. Durante muchos años se ha estado utilizando extractos de soja para tratar los síntomas de la menopausia en mujeres que no podían tomar estrógeno. Por ejemplo, que tenían cáncer de mama o cáncer de ovario. Las tres fuentes de soja digamos para tratamientos más habituales son, perdón, de isoflavona son la soja, el trébol rojo y el lino. Luego hay algunas plantas, la semifuga, que es una planta centroeuropea que también se utiliza y tiene propiedades de... Doctor, hacemos una cosa si le parece. Ahora hablamos lo de la soja. Hemos hablado de la parte médica, hemos hablado también de remedios caseros. Vamos a ponerle cara a esto de la menopausia. Acompáñenme al voz porque ya tenemos el voz preparado. Tenemos a Saro. Muy buenas tardes, Saro. Tiene 52 años y empezó con los síntomas hace un año y medio más o menos. No, un año y medio que se me fue la regla pero desde los 48 yo estoy notando los síntomas. ¿Cómo está en estos momentos? Pues con depresión. ¿Con depresión? Sí. Estoy, o sea, no duermo bien de noche, los sofocos son malísimos, te levantas irritable y con mal humor y se pasa muy mal. Y he llegado, o sea, de ser una persona dinámica ahora es todo lo contrario. No me apetece nada, estoy como... ¿Estás apática? Sí. ¿Estás tomando algún tipo de medicación? No. ¿Nada? Nada. Doctor, brevemente, ¿qué medicación podría sugerirle? Lo primero, descartar que tenga algún tipo de contraindicación para el tratamiento hormonal, valorar si la depresión es un cuadro reactivo anterior, que ya es un problema de base o se ha producido a raíz del tiempo en que ya ha empezado a tener déficit estrogénico. Tomar estrógeno podría beneficiarla de cara a mejorar ese cuadro e independientemente de que luego el especialista correspondiente la trate con la medicación específica para su depresión o lo que sea. Claro, primero hay que hacer un estudio. Charo, de verdad, muchísimas gracias. Espero que encuentres esa medicación, que lo lleves lo mejor posible y a partir de ahí que seas lo más feliz que se puede hacer. Gracias. Muchas gracias y espero que encontrar algo. Seguro que sí. Claro que sí. Doctores, que abrimos consultas, vamos por aquí. Ya saben, pueden enviar sus preguntas a través de nuestro número de WhatsApp 683-288-6888. Lo pueden hacer a través de vídeo o a través de preguntas escritas. Vamos con la primera. Natalia, desde la isla de Gran Canaria. ¿Qué factores influyen en la aparición de la menopausia precoz y cómo podríamos prevenirlo? Doctor. Difícil, prevenirlo es casi imposible. Factores evidentes, pues la cirugía es el primer factor que se me viene a la cabeza. Las mujeres, dependiendo de en qué zona vivan, pues pueden tener menopausia más precoz. Se sabe que, por ejemplo, las mujeres que viven en zonas de altitud geográfica tienen la menopausia antes. ¿Ah, sí? ¿Y eso por qué? No sé la razón. Seguramente que la habrá, pero la desconozco. Curioso. Bueno, sí. De hecho, hay un estudio que dice que las mujeres de raza negra, sí, pero dependiendo, porque si tienen la misma clase, el estrato socioeconómico, pues es igual. Curioso lo que acaba de decir. Las mujeres que están histerectomizadas también tienden a tener la menopausia un poco antes que las mujeres no histerectomizadas o las que se tratan con estantamientos de estimulación ovárica, pero que son, digamos, en términos prácticos, poco relevantes. La menopausia precoz es un cuadro de fallo ovárico, los folículos de los ovarios dejan de responder al estímulo de la FSH, deja de haber primera ovulación y luego dejan de producir hormonas. Perfecto. Vamos con otra pregunta. Elsa, de la isla de Gran Canaria, también. ¿Puedo evitar la subida de peso una vez que llegue a la menopausia? Doctora Vacante. Alimentación, incluir el ejercicio, tomar mucho líquido, comer bien, dejar de fumar y controlarse. Perfecto. Pregunta contestada. Vamos con una pregunta en videollamada. Mari, buenas tardes. Llevas 20... Solamente preguntarte por qué en la menopausia duelen tanto los huesos. Perfecto. Eres muy rápida, muy rápida. Gracias, gracias. Le contestamos ya, muy atenta. Doctor. Hay receptores de estrógenos en el músculo y en el hueso y es típico que se quejen de dolores musculares, articulares. Es otro de los síntomas característicos que casi todas notan. Perfecto. Estamos yendo muy rápido porque están llegando muchas preguntas y queremos contestarlas. Vamos con la siguiente. Vamos allá. María José de la isla de Tenerife. Tengo la menopausia. Me han recetado un gel vaginal a base de estrógeno. Mi pregunta es la siguiente. ¿Puede causar efecto secundario? Doctora. El gel vaginal está indicado en algunos casos que hay resequedad. Sin embargo, yo siempre digo que los casos han de individualizarse y valorar cada caso muy en particular. No es lo mismo para todo el mundo. Perfecto. Vamos con otra pregunta. Mari. ¿Puedo quedarme embarazada con algún tratamiento una vez que me llegó la menopausia? Doctor. Hoy en día sí. Hoy en día sí. Estamos hablando con tratamiento, claro. Hoy en día no tienes ovarios, tienes útero, te puedes quedar embarazada. Madre mía. Lo que estoy aprendiendo en el día de hoy, doctor. A una unidad de fecundación asistida y seguramente te dan una solución. Seguramente que utilizarán embriones de un donante, utilizarán estimulación hormonal desde el principio, pero poder poder se puede. Perfecto. Gracias, doctor. Vamos con la siguiente pregunta. Alicia desde la isla de Tenerife. ¿Con la menopausia se puede caer el pelo? Doctora Vacante. Puede haber caída del cabello, de hecho, es una de las cosas que empieza a volverse más seco, más frágil. Los síntomas son muchísimos, pero sí, la caída del cabello es una realidad. Perfecto. Vamos con la siguiente pregunta. Una pregunta de WhatsApp escrita, me están diciendo en estos momentos, doctor. Una espectadora dice que tiene una gran... Perdón. Tiene una edad de fenomenalización la menopausia porque tiene 72 años y sigue con los sofocos. Hay algunas pacientes que ocurren, puede pasar, es muy extraño. Yo lo que haría sería intentar descartar otras patologías antes de pensar que solo por el déficit estrogénico. No es normal que a los 70 años por un déficit de estrógeno continúe con la sintomatología. No es normal. Perfecto. Doctor, de verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros, por todo lo que nos ha enseñado en el día de hoy. Estamos hablando del doctor González, una eminencia de aquí de Canarias. Doctora Vacante, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. atentos porque vamos a hablar el lunes del Alzheimer y el martes vamos a hablar de la retención de líquidos. ¿Te sientes hinchada y has engordado varios kilos? ¿Piensas que padeces retención de líquidos y no sabes qué hacer? Pues atentas porque en breve hablaremos de esta patología que afecta a miles de Canarias. Retención de líquidos en La Salud es lo primero. Envíanos tu consulta al WhatsApp 683-288-688 y nuestros especialistas te ayudarán.